Stephen King, que ha citado 68 veces a Trump en sus tweets, le ha acusado de racista, le ha comparado con un coyote rabioso, le ha llamado idiota, y ha asegurado que con Forrest Trump cada día es como una caja rancia de bombones, nunca sabes qué clase de mierda te vas a comer. Chico, yo también hubiera bloqueado, ¿eh? Por eso, bueno, y por el remec de It, no hacía falta. Si el payaso ya daba miedo a la primera. Pero oye, ahora que lo pienso, ¿un presidente de los Estados Unidos puede bloquear a alguien? Porque la libertad de expresión está amparada en la primera enmienda de la Constitución, claro. Pues ese es el debate que ha surgido ahora en Estados Unidos, donde se recuerda que Obama durante sus ocho años de mandato jamás bloqueó a nadie en su cuenta oficial de Twitter, POTUS. Lo que pasa es que Donald Trump tampoco ha bloqueado a nadie en la cuenta oficial POTUS, sino en su cuenta personal, Real Donald Trump. Entonces es un debate que no va a ninguna parte. Pues como no va a ninguna parte, ¿por qué no sales a la calle a preguntar a la gente cuáles son los motivos que le podrían llevar a bloquear a alguien? Un motivo para bloquear a alguien es salir a la calle a preguntar con esta ola de calor. ¿Bloqueado? Farsista, fascista. ¿Quién bloquearías en Twitter? A bastantes personas. A cualquiera que me insulte. ¿Escucharía a toda la opinión de todo el mundo? A muchos. A cualquiera que no merezca la pena. ¿Bloquearías a algún político? ¿Por qué? Representan la opinión de un sector de la población, que yo no esté de acuerdo con ellos no significa que le tenga que bloquear. Eso es la democracia, ¿no? ¿Cómo a Pablo Iglesias? Directamente ni lo sigo. Si me acosa, sí, ¿no? ¿Qué no seguiría a un político que no me guste? O sea, pasaría de todo lo que pusiese. Hombre, yo no comparto las ideas de Trump. O sea, en ese sentido podría bloquearla, sí. Justo a él no. Él es divertido. Usuarios de Twitter que nos estéis viendo, levantad la cabeza. Aquí, aquí. Sí, bien. Dos consejos. Cuidad vuestras cervicales. Y si os molesta que os bloqueen, pues ser respetuosos, no insultéis, no os paséis todo el día tocando los huevos a alguien. Si de verdad no podéis evitarlo, pues quéjate cómo se hace antiguamente a la cara. Hola, piñetas. Hola, Roba Fuster. Tu programa es una mierda y es una copia barata y mal hecha de Intermedio. Y además paso vergüenza ajena. Esto es valor. Esto es valor y por eso no le voy a bloquear. Eso sí, a lo mejor le voy a decir cuatro cositas ahora mismo. Es por favor. Coño, ya me ha manchado el zapato el tío este, de verdad. Qué horror. En fin, ojalá Twitter fuera así. No habría ni un troll.